No necesito más Solo en ti lo ayer Encontré en ti Un camino paso a paso hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida, eres real Eres calor en el frío Y en el desierto un río Luce la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío Y en el desierto un río Luce la oscuridad Fiesta en la soledad Quiero agradecer todo lo que tú me das La gracia que viví Nadie me da un así Cada minuto que pasa quiero recordar Lo diste todo y más Para conmigo estar Encontré en ti Un camino paso a paso hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida, eres real Eres calor en el frío Y en el desierto un río Luce la oscuridad Fiesta en la soledad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío Y en el desierto un río Luce la oscuridad Fiesta en la soledad Eres la oscuridad Eres primavera Después de un eterno invierno Eres la esperanza De los que nunca tuvieron Eres la oscuridad Eres melodía Y canción De prisionero Eres lo que todos Desde siempre han Anhelado Eres calor en el frío Y en el desierto un río Luce la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío Y en el desierto un río Luce la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío Y en el desierto un río Luce la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío Y en el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Fiesta en la soledad